Los diputados que conforman la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público cuestionaron a la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, por las pérdidas en el RUP. El diputado Francisco Nicolás aseguró sentirse preocupado por las pérdidas que se han dado. Doña Rocío, a mí me acongoja, se lo digo con absoluta honestidad, ver la frivolidad con que se habla de minusvalías cuando aquí estamos hablando de personas que ahorraron en un sistema. Sistema, el cual tiene un sistema de control a su vez, que se llama la SUPEN, que no es nada barato, que le cuesta al país 5 mil millones más de todo lo que está sucediendo. Y me llama mucho la atención ver que aquí nadie le pone rostro a las pérdidas, porque son pérdidas. Serán minusvalías mientras lo tienen registrado en libros, pero tarde o temprano van a ser pérdidas, ya que hay uno que va a ser pérdida. Aquí tengo el caso de don Luis, de muchos que me llegan por día a mi despacho, donde don Luis se pensiona la próxima semana y se pensiona con una pérdida de 7.4, perdón, de 3.7 millones de colones, de 30 que tenía. Es razonable que las personas estén alteradas y no es ni que son ignorantes, ni que son incapaces, ni que están siendo manipuladas por ningún medio. Hay un correo que les está llegando con las famosas minusvalías que se van a materializar. No sabemos si en un año o en cinco años se recuperen. A lo mejor no se recuperan en 10 años y esa persona efectivamente tuvo una pérdida materializada. Por su parte, la legisladora Vanessa Castro comentó que muchas personas están preocupadas por las pérdidas del ROP. ¿Podría usted decirle a los costarricenses que no se preocupen con las pérdidas que están teniendo con el ROP? Lo que le puedo afirmar es que no son pérdidas, que son minusvalías de valoración diaria, que se convertirán en pérdidas, única y exclusivamente si pasan dos cosas, si el título se vende y, segundo, si la persona se traslada de operadora. Aguilar señaló que las inversiones del ROP están reguladas por la Ley de Protección al Trabajador y la SUPEN le corresponde la supervisión, y que la guerra en Ucrania, la caída de los mercados inmobiliarios en Estados Unidos y la contracción monetaria de la Unión Europea inciden en los rendimientos a la baja. Aseguró que el panorama para el 2023 es pesimista. En el 2022 se han presentado rendimientos negativos de los fondos de inversión. El 2022 se han presentado rendimientos negativos de los fondos de inversión.